Hola a todos, ¿qué tal? Aquí con Alberto 999, estamos grabando aquí en Gears, como pueden ver. Estamos aquí jugando con mi hermano y yo soy el que está grabando. Les voy a mostrar a mi hermano, ahí está. Este, él es el que está jugando ahorita, yo soy el que grabo, ya lo dije. Este, ahora estamos peleando contra monstruos que tocaron la alarma para llamar a los enemigos, pero nosotros podemos con ellos, así que no se preocupen por morir o algo así. Este, en otra ocasión, creo que fue más temprano hoy, también grabé Minecraft. Este, y lo subí, no sé si ustedes lo vieron, no sé. Este, pero si no lo vieron, se llama, este, Alberto Arce, este, Tengo Gatos, y uno se llama Golem Floredo, que uno fue de 9 minutos y uno de 4, porque se me guardó y pues no pude subirlo completo, lo quería hacer de 12 minutos, pero no fue posible. Pero ahora voy a hacer este video lo mucho que pueda, no sé si va a ser mucho tiempo o poco, no sé. Este, pero voy a tratar de hacerlo un poquito largo. Este, y esto siempre nos ha matado, pero esperemos que hoy no. Pues no, esta vez no nos ha matado. Este, es que en una ocasión nos llegó a matar, nosotros mismos morimos porque lanzamos una de esas y, pues, me maté yo mismo y, después de como 5 intentos, pude y, pues, es, ahí, este, no, no había empezado a grabar mi primer video. Este, este es el, el quinto video que grabo, este, porque he subido de Minecraft, este, Pero no sé si ustedes los ven o no, pero sí subo un poco de videos. Este, ahorita estamos, este, contra la araña, que ya muchos conocen, muchos no. Este, y también, este, jugaremos series de Halo, Gears, 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 Gears. Este, y esas cosas que creo que ya los comenté Este, ahorita nos están viniendo muchos enemigos, no dejan de aparecer Y esta araña que me sigue cada rato me va a matar si no me deja de seguir Este, como les comenté, estoy aquí con mi hermano Pero hemos matado muchas veces a esta araña, también la hemos pillado Y esperemos que esta vez lo logremos matar Este, pero no es muy fuerte, que digamos, porque la matamos muy fácil Gracias a mis compañeros, este, y a ellos Ellos me han ayudado, muchas veces me han ayudado contra monstruos Y eso, igual una vez voy a jugar aquí en una serie con mi primo Y con mi amigo, este, que es mayor y ya trabaja Y mientras tanto, ahorita estamos jugando nada más yo y mi hermano Este, este, si oyeron una voz es que fue la de mi hermano que interrumpió Este, pero, ahorita estamos entrando, este, en una zona secreta No creo, creo que no llegué aquí yo Creo que fue mi hermana, creo que fue mi hermano, no sé Porque yo esta parte no la había visto Este, es que como ya les comenté No sé si les comenté Este, es la segunda vez que juego Porque ya lo terminamos una vez Pero esperamos terminarlo otra vez Para poder, este, terminarlo en cámara Es que esa vez lo grabé fuera de cámara Lo terminé Y tengo, y al final tengo que pelear contra alguien muy poderoso Que, que morimos muchas veces Y, y alguna, y unas veces Este, y yo también estaba jugando Teníamos dos palancas Pero uno se descompuso y ya no pudimos Pero, estábamos mi hermano y yo Aquí jugando Y, yo era uno de los que ganaban Vamos a un corte y ahora regresamos